Bueno, muy buenos días, gracias Cristina, gracias ganar, gracias por siempre estar con nosotros. Bueno, el Club Fortín el fin de semana sortió el premio final de la rifa, y bueno, con el número 059, el señor Enzo Meregali ha sido el afortunado, el señor Loyola fue el vendedor del número, pero salió en el segundo lugar y como teníamos la modalidad sale o sale, el primero no estaba vendido, Enzo tuvo la suerte de llevarse el feliz premio final del club. Quiero agradecer a todo el pueblo de Salto y a las vecinas localidades que han comprado y han colaborado, Enzo es de la ciudad de Arrecifes, que han colaborado con nosotros, para nosotros es muy importante, es importantísimo la colaboración para nuestro club, para el Fortín, y bueno, muchísimas gracias a todos, los invitamos a que sigan colaborando en una futura rifa que va a salir en los próximos días, y bueno, a Enzo, felicitaciones, gracias por siempre colaborar y que la puedas disfrutar. Bueno, felicitaciones Enzo, y bueno, es importante el apoyo al fútbol, el fútbol infantil, el fútbol en general. Sí, sí, es cierto, yo ya estuve en esta también como guille, en otro club de allá de Arrecifes, en San Francisco, o sea que conozco lo que es andar con los chicos, lo que origina todo esto, o sea, el trabajo, el esfuerzo que le ponen día a día, el costo, así que bueno, uno siempre que puede colaborar con alguna institución en lo deportivo, siempre me gusta colaborar, mientras se puede, y bueno, contento porque veo que Guille sigue el legado de su papá, que tanto ha dado al fútbol y está haciendo las cosas muy bien. Bueno, el vendedor estuvo con el número justo. Justito. ¿Es cierto? Lo felicito a él. Bueno, y felicitamos porque sabemos del esfuerzo del Fortín. Bueno, muchísimas gracias Cristina, muchísimas gracias a ustedes, y vuelvo a repetir, gracias a todos los que colaboran y que nos ayudan día a día para que esta humilde institución pueda seguir adelante.